Yo creo que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé. Denver también me gusta mucho, Tokio, es que todos me gustan mucho, el profesor, pero bueno, no sé. Dios, qué difícil. Pues esta serie trata de varios temas universales como el amor, la libertad y las familias. Pues Manuel lo contactó conmigo y nos reunimos, me contó un poco la historia y que tenía un personaje que quería proponerme y la verdad es que desde ese momento la historia me pareció algo muy necesario de contar y luego cuando me pasó el guión pude leerlo con detenimiento, tuve claro que esto era algo que no podía dejar pasar. Todo esto es culpa mía, pero yo jamás pensé que iba a llegar tan lejos. Es que desde que te vi lo único que quiero es estar contigo, Lázaro. No sé, desde que tengo memoria, ver cine, ver la televisión y ver a grandes actores y actrices interpretando y contando historias fue algo que me hizo, no sé, que me enciendió una chispa por dentro que me entraban ganas de estar yo ahí contando historias. Pues qué difícil. Hay una película que me gusta mucho desde niña que es La princesa prometida y el personaje de la protagonista creo que es, además, bueno, ella es increíble y lo hace, no sé, creo que hace algo maravilloso en esa película. Y creo que es un personaje que cuenta cosas muy bonitas y que me hubiera gustado hacer. Pero bueno, uno de los personajes que sin duda voy a recordar con más cariño porque es de los que más tiempo he estado interpretando y encarnando y de los que más he disfrutado es Carla. Dicen que la clave del éxito está en hacer de tu hobby y tu profesión, así que enhorabuena. Sí, claro que les echo de menos porque, bueno, ya hacía, hemos estado todos con mucho trabajo y hace tiempo que no nos vemos, pero ahora con todo esto de la pandemia ha sido aún más complicado. Entonces sí, les echo de menos. Buah, qué difícil. Buah, pues... Yo creo que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé. Denver también me gusta mucho Tokio, es que todos me gustan mucho el profesor, pero... Pero bueno, no sé. Dios, qué difícil. Venga, el de Alba. Yo creo que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé, es que el personaje de Alba o a lo mejor Río, no sé Gracias.